Para convertir al logaritmo, primero identificamos con lo que está por acá. Así que b a la c es 22 al cuadrado, o sea, el 22 es el b, el exponente es el c, y lo que está igualado, como dice acá, es el a. Ahora sí, ponemos logaritmo, en la parte de abajo viene el b, que es el 22, y luego por acá viene el a, que es 484, y todo esto igualado al c, que aquí está, es 2. Y listo, ya está como logaritmo.